El diputado federal del PRI, Eligio Cuitláhuac González Farías, consideró que Jesús Reina debe continuar al frente del Ejecutivo durante los días que otorgue de licencia el Congreso del Estado a Fausto Vallejo Figueroa. Y bueno, a partir de la ratificación de Jesús Reina, que nosotros pensamos que es la persona que debería de continuar de manera personal, porque ya habría una continuidad administrativa. En entrevista, el legislador mencionó que los diputados locales deben de ponderar al momento de analizar quién estará al frente del Gobierno del Estado, una persona que garantice una continuidad administrativa al frente del Ejecutivo. Es por esto que bajo las condiciones que enfrenta la entidad, Jesús Reina sería el perfil idóneo. Es importante que continúe Jesús Reina porque nos ayudará a que la Administración vaya agarrando su curso nuevamente. Por eso nosotros prevemos que no habrá ningún inconveniente para que el Congreso, en base a sus facultades, procese la solicitud y licencia y dictamine la continuidad de Jesús Reina. Asimismo, consideró que el Congreso del Estado analizará la licencia que envió Fausto Vallejo, en la que pide mantenerse ausente por seis meses del Ejecutivo del Estado, y concederá el permiso sin ningún sobresalto. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratin.